Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer este solo de Kiko Sibrian sobre el tema Tú estás aquí, esta ha sido una petición de un miembro de nuestro Patreon así que vamos a responder a su pedido sacando este solito completo ¿Ok? Bueno, por temas de copyright no voy a poner el solo completo me gustaría poder mostrarles el solo completo pero es imposible porque YouTube está haciendo muchos problemas con eso así que vamos a ir sacándolo compás por compás ¿Ok? Cada compás dura más o menos 5 segundos en teoría no debería ser problema pero bueno, en caso haya problemas o silencio y por alguna razón estas partes en las que, no sé, pongo el audio original y están silenciadas aquí, aquí, en el Patreon van a encontrar el video completo sin cortes y nada de esas cosas cosas raras, así que los invito ahí a unirse a nuestra comunidad de guitarreros y bueno, pues empecemos a ver el solo empieza más o menos acá digo más o menos porque él empieza a meter licksitos y cosas así mientras termina el coro anterior pero yo siento que el solo oficialmente empieza aquí antes de eso me había pedido José del Patreon que pongamos siempre los acordes casi siempre lo hago pero a veces me olvido a ver aquí estamos siempre en el grado 2 que pasa al grado 1 luego regresamos al grado 2 y luego regresamos al grado 1 todo este solo está ocurriendo sobre esta progresión de de cuatro acordes o dos acordes más bien entonces en realidad ni siquiera es re no es re bemol do bemol re bemol y do bemol pero para no rayarnos y como estoy en una guitarra en bemol vamos a pensarlo como como si fuera re ok como si fuera do entonces las escalas que acá normalmente deberían ir son dórico jónico dórico y jónico pero vamos a ver que es lo que hace el maestro Kiko Sirian en en este solito ok entonces ya están los acordes apuntados para ti José y vamos a escucharlo a ver ahora si no es como que hace a ver a ver vamos a escuchar esta progresión de acá Se apoya acá aquí, ¿verdad, no? Va, grande Ahí Entonces, es como que subirás dentro de la posición 2 de la pentatónica O 3 Es que hace aquí un bendito, ¿no? De un tono Estaba toda la semana tocando la Tyler Y ahora que acabo de pasar la tele tiene un feel diferente en la parte de arriba Ahora sí Bueno, ¿qué más hay? ¿qué más hay? ¿qué más hay? Siguiente compás Acá tengo que asegurarme de no tocar más de 5 segundos para que Para que YouTube no nos jale por el agujero A ver, esa bajadita Eso es así Bueno, ahí estamos a dos cámaras Sigamos, sigamos Un blue note acá, ¿no? Ese bending de Un ejercicio cercano a esto es el de Es un patrón que Que es súper conocido de practicar en la pentatónica Entonces ya los dedos les deben fluir Hacia ese Hacia ese líquido Bueno, sigamos Algo más No, no te hice Ah, ya Se apoya Bueno, muchachos Antes de seguir No se olviden de suscribirse Ya sea a YouTube Si es que lo están viendo por ahí O a Twitch Si es que están ahorita viendo live Suscríbanse Dele like de paso Chévere 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 que se apoya saltando esta cuerda Es como que está saltando la Cuarta cuerda Se va de frente a la quinta Chévere 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 va de frente vamos a poner ahi hace a ver que hace ahi coque puedes comenzar ah en una al final con slider entonces es que chevere a ver que esta haciendo ahi va sobre este re para los que estan en en las clases de patreon a ver ya hemos visto un poco esa teoría este re menor ok en la tonalidad de do mayor digamos que en la tonalidad de do mayor se ve algo asi este re menor que es de función subdominante subdominante tiene la misma función que el fa subdominante entonces en lo que va a hacer acá sobre este sobre este re es tocar un arpegio de fa mayor 7 ok porque miren ah re menor es asi re menor es asi digamos re menor 7 re fa la do si le agregamos la novena mi y y fa mayor 7 es fa la do mi con novena hasta sol ok entonces si yo toco el arpegio de fa mayor 7 sobre re menor es como si estuviera tocando el arpegio de re menor desde la tercera ok ok entonces el lo que esta haciendo es justamente eso sobre este re menor mmm donde esta mi y chuuu estamos sobre el re y toca eso es el arpegio de fa mayor 7 y acá se va a apoyar en el re y en el sol que seria una tensión tanto para el re para el re para el re para el fa seria una novena entonces se agarra esas notas de apoyo y acá vuelve a hacer el arpegio de fa mayor 7 pero lo agarra desde la séptima que es un truco bien del jazz osea no toca el arpegio como el metalero lo tocaría desde la tónica sino lo toca desde la séptima osea no toca el arpegio como el metalero lo tocaría desde la tónica osea ahi esta esa es la linea para chauca ehm bueno listo next la vieron o no la vieron quieren que la haga una vez mas lento para que puedan piratearla check this out y ahi ahi si you Justo está Insistiendo en esta En este Mi Que sería la novena de Reno Yo siento que Como que ya Termina de cerrar esa idea De estar en Fa Mayor 7 Y ahora si se va a estar Fa Siguamos Esto está claro Ojo que es la primera vez que escucho este solo No, no, no lo he sacado antes Por si acá Entonces está en esa Y ahora Se queda en solo Ok Entonces si quieren verlo de forma O sea como modos Es como que está tocando Este do jónico Que es do, re, mi, fa, sol También aquí Desde el, en el Check A ver, fijamos Y eso ya lo tenemos Está teniendo una nadita de delay Ahí es una inversión Ah, ese cambio de acorde Digamos, es Como un do con bajo en mi Y luego regresa algo, ¿no? Se sentó Do con bajo en mi Digamos, como este do Pero este do lo vamos a poner acá Y tenemos Primera inversión de triada Ok ¿Empieza? Es interesante porque Hace un bending de tono y medio O sea, de re a fa Ok A ver, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Eso ya está Eso es con double stafting Es simplemente En la primera cuerda En la primera cuerda Cojo el re Y en la segunda cuerda Voy a hacer un bending de do a re Y luego lo mismo en mi Lo suena como un elefante ahí Muriendo Ah, se hace hasta sol Hasta la Suena más a que está en esta zona En el la ya no hace el double stop Sino simplemente se va Sino simplemente se va A esto, ¿no? Lo repite, ¿no? Y es interesante porque está yendo primero hacia la oncena De re Que es sol Y luego con un paso cromático Hacia la novena Hacia mi A ver, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos Uy, esa línea está buena A ver Ya, ya, ya Te creo, te creo No, ya, ya Ahora vamos a ponerlo lento, lenteja, un poquito. Ah, ya. Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno. Hasta ahí lo tengo. Fácil, acá pasa que también es sonido. De repente hace todo eso acá. Ok. A ver si sale en el video. Lo veo muy chiquito. A ver, aquí, 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 aquí. Así lo hace acá. Ah, sí. Ok. Agarra una más. Vamos a bajarla un poquito. Quiero escuchar esa parte final. Ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ah, bueno. Ah, bueno. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. Parece que al final se ve. Como si no fuera suficientemente difícil. Ahí está. Aquí, 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 aquí Yosef W21-22 Bueno, ahí está ¿Quieren verlo un poco más lento para piratearlo? Sería así Amigo, te dijeron que toques un solito en la iglesia No más, no que tiren todos los leaks prohibidos Esto es así ¿Cómo lo tengo para hacerlo tan rápido? Bueno, eso es una nota, ahí lo practicamos No se olviden muchachos de suscribirse Les recuerdo Suscribirse al canal Antes de seguir también quiero contarles que En enero Del 2025 Vamos a abrir el nuevo Taller de armonía, acá les dejo el QR Para que se unan al grupo de Whatsapp Por el que voy a mandar toda la información Y Son cupos limitados Yo sé que todavía falta Más de un mes Como un mes y medio Pero se llenan los cupos Así que Para que no se queden afuera Únanse a este Whatsapp Si están interesados en llevar el curso de armonía Y entender cómo funciona todo esto de los modos Y bueno, toda la teoría Y sustituciones Y disminuidos Y dominantes Y toda la locura Aparte de cómo se arman Los acordes Para llevar ese curso No es necesario leer partituras Ni nada Solamente Es como para Para nosotros los guitarristas Que no sabemos Leer también partituras Pero También tenemos esa necesidad De aprender armonía Entonces no vamos a hacer nada con piano Como normalmente enseñan los cursos de armonía Todo va a ser aquí En la guitarrita ¿Ok? Así que ahí les dejo ese dato No, 6 de enero empecemos Las clases Lunes y miércoles En la noche Creo Todavía no estoy seguro Pero Lo más probable es que sea lunes y miércoles en la noche Para que puedan ir a la playa el fin de semana A ver Ya ¿Ya está eso? Digamos Y ahí empieza a hablar Noel Empieza a vociferar el cantante No lo deja tocar tranquilo su solo Levanto tu aplauso delante de él Buenas noches ¿Por qué hacen eso cantantes? ¿Por qué? Está tocando Kiko Sibrian O sea, ni Luis Miguel Interrumpe solo de Kiko Sibrian Pero acá pues tienen que hacer su No dentro de la pentatónica menor de reas Como cambia de zona Zona 1 Zona 2 Y acá Bending de tono en medio Ok, 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 ok Escucha, es que yo en verdad A mí no me gusta cuando los cantantes hacen eso Pasa vueltas Pero hay algo peor Que es cuando Se ponen al costado del guitarrista Y empiezan a hacer así Con la mano así Eso es lo peor Eso es lo peor que pueden hacer Se ponen atrás del guitarrista Y empiezan a hacer así Pero un paso antes de eso Es empezar a gritar cosas A ver, ¿cómo es? Vamos a ver, acá Vamos a ver, acá Vamos a ver, acá Uh Ah la baja para mano ahí está ahí está la línea ahí está la línea hace este bending hacia la novena aumentada y lo regresa hacia la tónica estamos en re menor perdón novena aumentada no, estamos en re hacia la tercera menor y resuelven la misma listo, next bueno si están ahí comenten muchachos a ver quiénes están en vivo y 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 son sugeridos por miembros de nuestra comunidad de patreon así que si quieren unirse a esta comunidad aquí les dejo el link tenemos un grupo de whatsapp y ahí siempre estamos conversando y ahorita estamos siempre pasándonos solos a ver cuál elegimos para hacer el siguiente siguiente live ok en la página web van a encontrar también un montón de de contenido exclusivo de clases los sábados por ejemplo estamos haciendo clases arpegios este 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 sábado o sea mañana vamos a hacer un taller de arpegios en el que vamos a hablar cosas como la que hemos estado viendo acá de de sustitución por función pero ahora con algunos temas nuevos algunas conexiones cosas hay súper chéveres y útiles como para improvisar que para los guitarristas puede ser bien bien interesante así que si todavía no están en la comunidad los invito a unirse bueno sigamos 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 que dice el master kiko que dice el master kiko que dice el master kiko se pone ahí stevie no sonido 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 ah 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 Bueno, sigamos, esa ya está. En realidad, a ver, esos leaks de pentatónica, en los que solamente está dentro de la pentatónica, lo vamos a pasar, lo vamos a hacer, pero no vamos a concentrarnos tanto en eso, porque en realidad lo interesante es cuando hace cosas como eso, por ejemplo, tocar el arpegio de FA mayor 7 sobre la red. Esas cosas sí nos vamos a detener a analizar. Pero si está simplemente la pentatónica, lo sacamos y... Gracias, Kiko. ¿Qué? A ver... Cuando creía que estaba terminado. Buzz leak número 2. Hace la misma que... Ah, no. Ah, no. 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 ¿Si es? ¿O cerró? Mi memoria está mala ¿Por qué en el lick más chévere enfocan a los otros guitarristas? ¿Alguien me puede pasar por favor con el editor de Multicam de este proyecto y de todos en la historia de la humanidad de los solos y los guitarristas? ¿Por qué enfocan a estos tíos? ¿Qué tiene que ver acá? Este ya está todo bien será, no sé, amigo del director pero en la parte más chévere del solo voy a enfocar en el guitarrista acústico Gracias ah, ya ya lo tenemos que dice PeeWee 1951 saludos a todos hoy en México es día del músico un abrazo, feliz día del músico a todos los que son músicos y a los que no son músicos no sé pues también, ¿no? en algún momento deben agarrar un instrumento y volverse músicos porque es una carrera muy chévere bueno, una vez más aprovecho para decirles que se suscriban a esta a esta cuenta ya sea que lo estén viendo en YouTube, Twitch Facebook, TikTok, Instagram High Five, MySpace ya no sé qué cosas que hay ya, entonces en resumen este lick completo va así ya, entonces en resumen la última parte listo listo otra caseta ¿cómo era? ya, listo ahí está, para que los pirateen, ¿no? los pirateen en su solo de toda la vida y siguen siguen con la pirateen entonces esos pedacitos esos boss leeks que yo les digo son para que los apunten los saquen de repente filmense tocando y en medio de la improvisación en el siguiente yamen le ponen play y quedan ganadores a ver a ver si vamos por acá a ver cuánto nos falta ah ya nos faltó mucho ya hemos hecho todo esto a ver vamos a que fue eso que fue eso claro, pero por supuesto a quien le enfocan el boss lick al baterista al baterista solo guitarra enfocan al baterista enfocan a la guitarra acústica enfocan a la señora a la guitarra acústica penta 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 p ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!